Hernia de hiato, causas y remedios naturales para tratarlo ¿Sientes ardor estomacal, dificultad para tragar y náuseas? En consecuencia esto podría indicar que padeces de hernia de hiato. Es posible que en los casos más graves esta anomalía requiera intervención quirúrgica. Por esto mismo te contaremos cuáles son sus causas y qué remedios naturales pueden ayudar a mejorar tu salud estomacal. La hernia de hiato, también conocida como hernia hiatal, produce diferentes síntomas bastante molestos, los cuales pueden llegar a disminuir la calidad de vida de quienes la padecen. Por todo esto, la primera recomendación es visitar a un profesional de la salud que valore tu caso. ¿Qué es la hernia de hiato y cuáles son sus síntomas? La hernia de hiato es una una anomalía que ocurre cuando una parte del estómago se desplaza hacia arriba a través del diafragma. El ácido sube con mayor facilidad hacia el esófago y en ese caso podría aparecer la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, padecer de reflujo con frecuencia no es indicativo de la presencia de este problema. La hernia de hiato es una condición bastante común que suele diagnosticarse con más frecuencia en personas mayores a 50 años. Por esto mismo se dice que un gran porcentaje de la población adulta padece este trastorno, aún siendo asintomático. Síntomas. Entre los síntomas más característicos de la hernia de hiato encontramos. Acidez o ardor estomacal. Dolor en el tórax. Dificultad para tragar. Mal aliento. Flatulencias. Sensación de saciedad excesiva después de comer. Vómitos con sangre. Heces oscuras. Algunas personas con esta condición se mantienen asintomáticas, por eso es más complicado diagnosticarla. Además, los vómitos y heces oscuras se manifiestan únicamente en casos graves de hernia hiatal. Los vómitos y heces oscuras se manifiestan únicamente en casos graves de hernia hiatal. A veces, algunas personas con esta condición son asintomáticas, por esto es más complicado, ¿cuáles son sus causas? Entre las causas de la hernia de hiato encontramos. Músculo de diafragma debilitado. Sufrir aumento de la presión en el abdomen al toser, vomitar o ir al baño. Fumar cigarrillo. Obesidad. Remedios naturales para tratar la hernia de hiato. Si bien existen varios remedios naturales para ayudar en el control de los síntomas producidos por la hernia de hiato, es necesario visitar a un profesional de la salud si padecemos de alguno de los síntomas mencionados anteriormente para una correcta valoración. Aún así, estos remedios naturales pueden ser una buena opción complementaria al tratamiento pautado por un especialista. Té de regaliz. El regaliz puede tener propiedades que nos ayudan a mejorar el recubrimiento mucoso de nuestro estómago y esófago. Es por esto que el té de esta planta nos podría ayudar con la indigestión y la acidez. Se recomienda tomar alrededor de dos tazas al día. Ingredientes. 1 cucharadita de hoja de regaliz, 5 g. 1 taza de agua, 250 ml. Miel, al gusto. Preparación. Toma una olla, agrégale la taza de agua y el regaliz y deja que hierva por 10 minutos. Déjala reposar por 10 minutos más y luego cuélalo. Después endúlzalo con miel al gusto y bebe el té. Vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana podría ayudarnos con el reflujo gastroesofágico, uno de los principales síntomas de la hernia de hiato. Aún así, debemos tomarlo como apoyo al tratamiento establecido por un especialista de la salud. Aunque todavía no hay suficientes evidencias, se piensa que puede ayudar regulando el pH de nuestro estómago. Por el contrario puede tener algún efecto secundario, dañando nuestros dientes. Ingredientes. 1 cucharada de vinagre de manzana, 15 ml. 1 vaso de agua, 250 ml. Preparación. Añade una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua. Mezcla bien y bebe. Zumo de aloe vera. El aloe vera es una planta con múltiples propiedades medicinales. Combate el estreñimiento, es un excelente cicatrizante y también puede aliviar los síntomas de la hernia de hiato. Se recomienda tomar el zumo de esta planta una vez al día. Ingredientes. 1 penca de aloe vera o sábila. 1 vaso de jugo de fruta cítrica de tu preferencia, 200 ml. Miel, al gusto. Preparación. Corta una penca de aloe vera, pélala y límpiala bien para obtener el cristal. Asegúrate de quitar toda la sustancia amarillenta que se agrega al cortar la penca porque esto podría darle un sabor amargo a la bebida y además podría causar diarrea. En una licuadora agrega el jugo de fruta cítrica, los trozos de cristal de aloe vera y licúa. Endulza con miel al gusto. . 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 La infusión de manzanilla. La infusión de manzanilla podría tener propiedades calmantes y anti-inflamatorias. . Por eso es una bebida muy buena para aliviar dolores estomacales. . Ingredientes. 2 cucharadas de flor de manzanilla seca, 30 g. 1 taza de agua, 250 ml. Preparación. Toma una olla y pon a hervir el agua por unos minutos. En un vaso agrega las 2 cucharadas de manzanilla y añádele el agua hirviendo. Deja reposar por unos minutos y bebe la infusión. Infusión de laurel. El laurel podría promover la digestión y prevenir los espasmos intestinales. Contiene eugenol, que tiene propiedades carminativas y antiulcéricas. En consecuencia toma una o dos tazas de esta infusión para aliviar considerablemente los síntomas de la hernia de hiato. Ingredientes. 2 hojas de laurel. 1 taza de agua, 250 ml. Preparación. Calienta el agua y, cuando llegue al punto de ebullición, agrega las 2 hojas de laurel y déjala reposar. Cuela la infusión y bébela. La hernia de hiato es una anomalía que se puede controlar pero para ello debes tratarla rápidamente para evitar complicaciones y una posible intervención quirúrgica. Es por esto que seguir el tratamiento pautado por tu médico, acompañado de estos remedios naturales mejorará tu calidad de vida. Acompaña el tratamiento con una buena alimentación y, si eres fumador, evita el tabaco para no empeorar tu condición. También recuerda, para controlar la afección busca ayuda de un especialista.